¡Guapo! ¡Gracias! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Con todo el poder de la cerapeuta! ¡Dania! ¡Para la derecha, por favor! ¡Adentro! 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 ¡Aquí arriba Maxido! ¡Abajo! 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 ¡Dania! ¡Dania! ¡Eh! ¡Dania! ¡Aquí! ¡La valla! ¡La valla! ¡Aquí va! ¡Eso brazo está abierto! ¡Eso brazo está abierto! ¡Aquí va arriba, arriba, arriba! ¡Al frente, al frente! ¡Al frente, al frente! ¡Al frente, al frente! ¡Gracias! 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 ¡Os vais a caer de verdad! Bueno, ahí estoy para la gente Cerras aquí, vale, cerras aquí ¡Vale!